De vetos, los decretos de ley, lo que tiene que ver con la ley, los procesos que son internos del Congreso, como lo es la toma de protesta de una legisladora, no es una votación de veto. Imagínense ustedes que el Ejecutivo pudiera impedir la toma de protesta de un legislador. Eso sería como tanto darle la facultad al Ejecutivo de tener gerencia en el funcionamiento interno del foro legislativo. Este es un acto desesperado, y hay que decirlo con toda claridad. El gobernador está desesperado de romper el bloque opositor que hay hoy en el Congreso, que conforma la mayoría calificada de 28 votos, y ha utilizado todas las herramientas jurídicas y extrajurídicas a su alcance para modificar la conformación del Congreso. Y esto, primero los afectados son los ciudadanos. Les voy a decir por qué. Porque los ciudadanos votaron en junio del 2021 por la conformación actual del Congreso. Fueron los ciudadanos quienes le dieron al PRI, al PAN y a las otras fuerzas políticas, los legisladores que hoy tienen. Y él ha intentado, y lo ha hecho junto con Movimiento Ciudadano, a través de la presión, la coacción, la intimidación y la compra de voluntades, modificar la conformación del Congreso. Y no lo podemos permitir. El Movimiento Ciudadano no ganó ni un solo diputado de mayoría en el 2021. Ni uno solo. Todos los que hoy tiene de mayoría han sido producto de actos de coacción, de intimidación y de compra. No vamos a seguir tolerando que ahora en este caso, la vacante que se dio, porque presionó, de este cielo con toda claridad, presionaron al diputado Adame, presionaron a su hermana, coaccionaron a sus hermanos y a muchos otros integrantes de su familia que orillaron a que él tomara esa decisión. No vamos a permitir que esa curul caiga en manos de uno que fue candidato del PAN, pero que hoy abandonó las filas, traicionó a nuestro partido político y se fue a Movimiento Ciudadano. Esa curul le corresponde, desde la óptica que tú la veas, a Acción Nacional y muy concreto a Cecilia Gómez.